Desprendes con tu encanto Radiante capas negras ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién dijo en la cantina Que oí o gritar tu voz? Que un golpe del pasado Rompió tu corazón Y estás ahí Sonriendo sin razón Y estás ahí Sonriendo sin razón No dejes que Cupido Te vuelva a atravesar No intentes conquistar Ninguno más No dejes que Cupido Te vuelva a atravesar No intentes conquistar Ninguno más Las sombras apagadas Entre el humo de un bar Miradas que se cruzan Si sales a bailar Agárrate cariño Puedes pasarlo mal Es que tu cara de ángel De nuevo va a atacar Y estás ahí Y estás ahí Y estás ahí Sonriendo sin razón Y estás ahí Sonriendo sin razón No dejes que Cupido Te vuelva a atravesar No intentes conquistar Ninguno más No dejes que Cupido Te vuelva a atravesar No intentes conquistar Ninguno más Y estás ahí Y estás ahí Sonriendo sin razón Y estás ahí Y estás ahí Y estás ahí Sonriendo sin razón No dejes que Cupido Te vuelva a atravesar No intentes conquistar Ninguno más No dejes que Cupido Te vuelva a atravesar No intentes conquistar Ninguno más Notle No 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 Gracias por ver el video